¿Cuánto creo que se tomó mal lo que dije? Yo presenté... Claro, yo siento que hicimos juntos juntos, ¿viste? En ese momento fuimos a Miami juntos, también. O sea, en un comienzo fue mi elección y ella estaba ahí conmigo y la presenté con Walter, Walter la presentó con Tony. Que la ayudaron un montón. Sí, se la están reyudando y han hecho un gran equipo. Y obvio que el laburo y hoy está donde está, gracias a ella. A su talento, obvio. Obvio, a su talento. Cada uno llega. Obviamente siempre gente te ayuda, pero... Obviamente, igual la primera ayuda siempre vale y mucho, ¿no? Hablando de...